Hablaremos entonces de los flagelantes, una secta bastante extravagante que apareció a finales de la Edad Media. Apareció en la ciudad de Perulla, allá por el año 1260. Al principio eran unos fanáticos que proclamaban la inminencia de la ira de Dios contra la corrupción y como rito religioso se autoinfligían azotes. Se daban, como su nombre indica, con un lápigo. Se postulaban en total disidencia ante el cristianismo tradicional y defendían la intransigencia de una fe sin concesiones frente a lo que ellos consideraban una iglesia corrupta. Entonces, la práctica sistemática de la flagelación era percibida con un doble sentido. Por un lado, iba encaminada a redimir los pecados del mortal mediante la penitencia. Pero también le ofrecía al flagelante la posibilidad de revivir la pasión de Cristo, sus sufrimientos y de convertirse en él. Por otra parte, los flagelantes aterrorizaban al entorno. Allí por donde pasaban, llevaban arrastrando un cortejo sangriento de dolores, de horrores, de penitencias espectaculares. Hablaban siempre de una misteriosa carta celeste que, según ellos, había descendido al altar de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, en la cual Dios expresaba su ira contra el hombre. Dice, buenas tardes, está escribiendo acá Dios, estoy iracundo contra el hombre. También, en esa misma carta, Dios expresaba su voluntad de que aumentaran las penitencias. Parece que en Perulla el número de miembros de los flagelantes ascendía a 10.000. En un principio, eran reconocidos por su piedad, eran bastante piadosos, pero conforme pasaba el tiempo, iban agregando cada vez más características crueles. Por ahí se les daba por atacar a los judíos en los pueblos de Alemania o en los Países Bajos. Digo porque no solamente estaban en Perulla, se fueron extendiendo. Incluso la iglesia estaba siempre atenta porque, cuando se enojaban, les daba un ataque de ira, bueno, es lo mismo, y salían a moler a palos a cualquiera. En el colmo del enojo, ya no hacían distinción de ninguna índole y se la daban al primero que pasaba. Con esto pensaban que redimían doblemente, que se redimía el que daba y el que recibía, como he escuchado yo en algunos otros foros. Allá por el año 1348 llegó la peste bubónica, como saben ustedes, y murió un tercio de la población de Europa. Ante semejante caos, los flagelantes vieron fortalecida su fe. Es decir, ¿qué pasa cuando un fanático se encuentra ante el fenómeno de una peste que mata un tercio de la población? No, fortalece su fe. Bien. En realidad, el fanático siempre fortalece su fe, no importa lo que ocurra. Con cualquier excusa. Si viene la peste bubónica, fortalece su fe porque es señal de que Dios está enojado, etc., etc., con los pecados del hombre. Y si por el contrario viene una época de gran prosperidad, también fortalecen su fe porque es señal que Dios ha resuelto concedernos algunos dones. Es decir, no hay manera de demostrar nada. Lo cual está bien porque no se viene a hacer demostraciones aquí, dirían los flagelantes. Además, parece que en Italia había, digo, para fortalecer la fe, violentos terremotos. Y entonces, imagínense, viene la peste y viene un terremoto. Uno no creía, pero al final se tiene que rendir ante la evidencia. Estaban convencidos de que el fin del mundo iba a llegar rápidamente. Al mismo tiempo, iban multiplicando toda clase de actos de sedición contra la iglesia. Cada tanto se mandaban, quizá por propio gusto, alguna que otra persecución antisemita. Apareció entonces en la localidad de Turingia un hombre llamado Conrad Smith. Él dirigía un grupo flagelante clandestino. Porque mientras la mayoría de los flagelantes eran personas pobres, carentes de educación, que se flagelaban públicamente, Smith era un intelectual que conocía a fondo la teología, el griego, el latín, y también cientos de doctrinas esotéricas que florecían por todas partes. Pero además, al menos en un principio, se escondía. Smith no trató, no, no tardó, sería mucho mejor, pero si usted quiere, no trató, no trató de afirmar otra cosa que no fuera la siguiente. Las profecías de Isaías, que anunciaban el advenimiento de Cristo, le quedaban como anillo al dedo. Y un día dijo así, confidencialmente, miren muchachos, en realidad estas profecías lo que hacen es anunciar mi propio advenimiento. Y se proclamó ahí en esa misma reunión, o quizá en otra, se proclamó nada menos que el Cristo. Y como si esto no fuera suficiente, se autoproclamó rey de Turingia. Bueno, si era el Cristo, si habíamos admitido que era el Cristo, ya no debe sorprendernos que se proclamara rey de Turingia, claro. Quien puede lo más, puede lo menos. En 1349, apareció el Papa Clemente VI, y los declaró herejes a todos, y empezó a perseguirlos, que tanto. La elección, bien, según algunas leyendas populares, esto no viene al caso, pero no importa, Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano, no había muerto, sino que estaba vivo o petrificado en un lugar. Todavía hay gente que está esperando que resucite o que vuelva a la vida o que se empiece a mover nuevamente el emperador Federico II, hecho que se producirá, además, o que coincidirá con el triunfo mundial de la cristiandad, que con Federico II, Barbarroja, si le decían, al frente, iba a conquistar el mundo. Y era frecuente no solamente esta idea de juntar al poder secular con el poder clerical, sino también santificar al soberano, que era otra manera de unir el poder político con el poder religioso. Bueno, cuando te nombraban emperador, te nombraban rey, te ungían, había todo como un ritual y participaba la iglesia activamente, ¿no?, de cada coronación. Y así, proclamándose rey de Turingia, nuestro amigo Conrad Smith, también favorecía su propia deificación, es decir, su conversión en un dios. Si uno quería, atención, porque estoy recibiendo mensajes, si uno quería adherirse a la secta de Conrad, debía ser conducido hasta un altar donde se ubicaba el propio Conrad Smith y así el postulante debía confesar todas sus faltas y, a continuación, Smith lo azotaba con una violencia feroz. Vos ibas, confesabas toda tu falta, mirá, hice esto y aquello, y el mismo Smith, sacaba un rebenque de cadenero que tenía ahí debajo de la silla y te surtía una viaba que te convertías a cualquier religión, loco. Bueno, las doctrinas de aquellos flagelantes eran curiosas. Debían viajar en grupos organizados, unidos por votos, que los obligaban a abstenerse de todo placer físico, de todo placer físico. Las torturas y flagelaciones se llevaban a cabo por periodos de 33 días en memoria de los 33 años que vivió Cristo, luego suspendían las flagelaciones por 10 días, calculo yo que en memoria de los 10 mandamientos, y luego volvían a comenzar. Con el tiempo, Conrad se puso cada vez más violento, pero la Inquisición también lo hizo. Y en 1368 vino la represión. Se multiplicaron las ejecuciones y al final lo cacharon a Conrad Smith y lo liquidaron. En el libro Los fanáticos del apocalipsis aparece la siguiente crónica que paso a leer. Atención. Smith se encerró en su celda, se desnudó en la cabeza a los pies, se armó de un látigo cubierto de clavos y se azotó el cuerpo, los brazos y las piernas. Uno de los clavos en forma de gancho le desgarraba las carnes y lo hizo con tanto ardor que el látigo se partió en tres y los clavos se estrellaron contra la pared. No entiendo muy bien esta descripción, déjeme que le diga. ¿Lo hizo? ¿Quién lo hizo? Un clavo. Acá el sujeto de la oración es un clavo. Uno de los clavos en forma de gancho le desgarraba las carnes y lo hizo con tanto ardor evidentemente del clavo. No, señor. Están hablando del ardor del clavo. Le desgarró las carnes con tanto ardor. Que el látigo se partió en tres. ¿Cómo se partió en tres el látigo? No se entiende lo que pasó. Y los clavos se estrellaron contra la pared. Esto es un cosa... Cosa de mandinga. Cosa de mandinga realmente. Sí. Bueno, finalmente, como hemos dicho, la Inquisición lo quemó. Me refiero al clavo. Y el movimiento de los flagelantes quedó en el olvido durante casi un siglo. Después, en el siglo XV, revivió en algunos estados alemanes y en tiempos más recientes algunas sectas reaparecieron. Si alguno desea información al respecto de los flagelantes, puede pedírsela después del programa al señor Bardo. Es la idea del dolor redentor que es una de las doctrinas más peligrosas del cristianismo, evidentemente. Por un lado, claro, está la figura del Cristo que toma para sí el dolor, pero como un gesto de amor y como una decisión personal, no de autocastigo, sino de asumir ajenas culpas. Pero, y ahí a creer que cada neato tiene que o flagelarse el mismo o dársela a otro y creer también que el dolor es la única posibilidad de salvación, hay un trecho grande, hay un trecho grande, y pensar eso ha causado mucha infelicidad en la tierra. Tampoco hay que pensar que esta es una carmesse, es verdad, y a lo mejor lo que sí conviene pensar es que es difícil no ser doliente cuando hay otros que sufren. es difícil obtener alguna clase de felicidad mientras otros no la tienen. Eso, eso me parece bien, eso me parece bien, se llama compadecer, padecer con, soy, soy infeliz y soy doliente, pero ¿por qué hay infelices y dolientes? Pero, esto no sirve como actitud pasiva, sino que debe convertirse en una actitud activa, que no consista en causarse dolor para acrecentar la compasión, sino por eso a mitigar el dolor ajeno, a mitigar el dolor ajeno. Contaba, anda a saber quién, debería saberlo yo que conozco esas cosas y no otras importantes, que hacían un santo esto, posiblemente San Jerónimo, pero no estoy seguro, hacía una descripción del infierno y entonces decía que un entretenimiento de los bienaventurados consistía en asomarse a los abismos infernales para ver cómo sufrían allí los condenados. Calcule, si así de canalla son los bienaventurados, yo prefiero ir al infierno. ¿Cómo la bienaventuranza va a consistir en asomarse para ver cómo están sufriendo los pecadores? No, viejo, esa no es la bondad, esa es la maldad. Tirarle una soga. Claro, no sería ese el infierno. Vaya a saber, ¿no? Vaya a saber. El peor infierno que uno puede imaginar es el de convertirse uno mismo en un ser despreciable. por más que esté rodeado de querubines. Hemos ido a la discoteca y hemos hablado con el discotecario que, como usted mismo hoy dijo, se estaba mordiendo el dedo, se estaba produciendo dolor a sí mismo, según decía él, para redimirse, según me parece a mí, para levantar a una mina que estaba ahí mirando. ¿Le parece? También es de cogotear por el ventiluz para ver la planta baja. Sí, a ver cómo sufren los demás. Sí, señor. Es así. Y, finalmente, después de oír esta historia de los flagelantes, me dio una canción criolla de flagelos, que es El Revenque Fatal. Ah, muy bien. El Revenque Fatal es una canción criolla, un poco macarrónica, pero muy linda, que yo voy a dedicar a Antonio Carrizo, a quien le gustaba mucho. Él ni se debe acordar, pero un día me dijo que le gustaba esta canción. Mentira, la habrá escuchado y le habrá parecido bien durante tres días, después se habrá olvidado. Claro, y se lo mencionó justo en esos tres días. Ahora ya se olvidó. Sí. Pero un día me dijo la mejor canción criolla que existe, que era la que había escuchado ese día y le había gustado, se llama El Revenque Fatal. El Revenque Fatal. El Revenque Fatal. Yo no estoy con esta voz como para invitar a Carrizo hoy. Bueno, vamos a escuchar entonces al Mundo Rivero con sus clásicos guitarristas en esta canción, El Revenque Fatal.